Quizás vendrá a mí momentos tristes Mi... ¡No escucho! Es que estás... ¡Ahí vamos! ¡Adelante grupo! ¡Alaba a tu Dios, hermanos! ¡No tengas miedo a tu enemigo! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Jesús! ¡Es un placer, Señor! ¡Está contigo! ¡Jesucristo! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Aquí! ¡Ay, Amino! ¡Aquí, Dios! ¡Ay, Amino! Mi confianza, es que estás conmigo ¡Vamos desde aquí! Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor ¡Así es! Necesito mi hermano El amor de Jesucristo ¡Aleluya! ¡Así te alabamos Padre! Es un placer Señor ¡Aleluya! 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 Para poder vencer Para poder vencer ¡Aleluya! Así es hermanos, así es todo, sobra en clic Bendecimos tu nombre de Dios con algo bueno Gracias por todo, aleluya ¡Aleluya! ¡Quieren cantar todo el día! Gracias por ver el video